¿Qué es lo mejor que puedes hacer para el futuro? ¡Ahorrar! Sí, ahorrar, por lo que pueda pasar más adelante, o para empezar o ampliar tu negocio, y sobre todo, para que haya platita siempre que la necesites. En Banco FIE te ofrecemos dos formas para ahorrar y hacer crecer tu dinero. La caja de ahorro mega rendidora, que te da 4% de interés anual desde 5,000 bolivianos, o la cuenta de ahorros oportuna, que puedes abrir desde tan solo 20 bolivianos. Empieza a ahorrar desde ya. Sin costos ni comisiones de mantenimiento, porque recuerda que el que ahorra, siempre tiene. Ven a Banco FIE y hagamos crecer esos ahorros. ¡Banco FIE! Para más información, consulta la página web www.bancofie.com.bo Esta entidad es supervisada por ASFI. L believes en un autista a la autorización. ¡Gracias! Gracias.